Después de mucho tiempo de no ver a James Wan dirigir una película de terror, Maligno resulta ser una de esas películas ingeniosas y creativas del director. Tiene lo mejor del cine de serie B y combina la nostalgia del género slasher de los ochentas y mezcla también lo mejor de las películas de la década de los noventas y principios de los dos miles. A todo esto, anexale una historia intrigante con buenos efectos especiales que no va a defraudar ni a la nueva generación ni tampoco a la old school. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Nes y hoy tenemos una reseña del nuevo maestro de terror, el señor James Wan. Muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron, ya activaron la campanita y bueno pues comparten el contenido y dejan su poderoso like. El día de hoy nos toca Maligno y bueno les comento rápidamente que la historia nos habla de Madison, una chica que acaba de perder a su bebé y a su esposo en una rara situación paranormal. Al salir del hospital se da cuenta de que hay una extraña conexión psíquica entre ella y un ente maligno que está causando asesinatos de personas que estuvieron en su pasado. Lo más perturbador de todo es que ella puede ver en tiempo real los asesinatos como si estuviese allí presente. Finalmente con la ayuda de la policía y de su hermana menor tendrán que encontrar las pistas las cuales revelarán el oscuro pasado de Madison donde una entidad maligna llamada Gabriel ha vuelto para tomar venganza de su familia y de sus seres queridos. Para empezar quiero decirles que esta película rompe con el famoso cliché que hemos tenido en las últimas películas del conjuro y de James Wan en las cuales tenemos una casa embrujada o un espíritu chocarrero de hace cientos de años. Aquí parece un poco o es una combinación extraña entre Insidious, Scream, Halloween y El Aro entre muchas otras. Es una historia seria pero tiene algunos momentos cómicos digamoslo así para bajar la tensión y afortunadamente el director no abusa de este recurso. Los efectos y la producción están muy bien lograda por parte del señor James Wan y bueno en cuanto a los sustos son muy impactantes pero más que nada por su naturaleza gora. Hay mucha sangre así es que cuidado a todos aquellos que no les guste la sangre y bueno pues esto se debe a que esta entidad tiene poder físico por así decirlo. Maligno realmente es un experimento o una extraña mezcla de géneros pero creo que lo hace muy bien James Wan. Tenemos eventos paranormales, tenemos ciencia ficción, tenemos una parte detectivesca y obviamente terror. De hecho si tú has tenido o tienes parálisis de sueño créeme que esta película te lo va a recordar muy vívidamente. Considero que la acción en esta película es bastante buena pero desafortunadamente en la última parte se exagera de este recurso. Créanme que sentía que ya estaba viendo hasta Matrix. Incluso hay una escena donde un solo hombre y bien flaquito casi casi vence a la entidad y en otra escena hay un montón de gente y no pueden vencerlo. La verdad es que es algo inverosímil en algunas escenas y eso me sacó completamente del mood de terror muchas veces. Los giros son muy interesantes, te mantienen atrapado hasta el final de la película, el soundtrack me parece bastante decente también y las actuaciones y la historia están muy pero muy bien llevadas por James Wan. Para los cinéfilos con buen ojo se van a dar cuenta que el personaje principal corre a cargo de Annabelle Walls, la misma que protagoniza la primera película de Annabelle y bueno la cual tuvo un éxito suficiente como para crearle toda una franquicia a esta muñeca demoniaca. La verdad es que James Wan ya nos debía una película de terror siendo pues algo así como el nuevo maestro del terror como muchos lo nombran y bueno pues hizo Saw, hizo Insidios y creó también la primera película del Conjuro, la dirigió y vaya creo que esta película viene a refrescar sus inicios, sus orígenes haciéndole un homenaje también a películas de otras décadas. Finalmente puedo decir que Maligno es una película intensa de emociones fuertes y bastante novedosa pero 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 pues seguramente todos estarán preguntando oye Ness realmente da miedo sentiste cosquillitas en el occipucio te paró los pelitos de punta o algo así por el estilo y la neta la neta es que no. No me dio miedo esta película yo creo que más bien fue una emoción no lo que sentí fue algo así como me sentí intrigado y a veces asombrado por los efectos y la acción o la trama pero miedo miedo lo que se dice miedo la verdad es que no no me dio miedo. A lo mejor a los más asustadizos pues si les cause un poco de ansiedad pero yo creo que hasta ahí. Por esta razón yo le voy a poner a Maligno un 77 de 100 y espero por supuesto que el señor James Wan haga muchos más de estos experimentos y nos deleite con más películas de terror en el futuro pero que sean pues obviamente de su autoría o de su dirección. Déjame por favor ahí en los comentarios que te pareció esta película te gustó no te gustó a ti si te asustó y por qué y por supuesto déjame una recomendación. Yo sin duda les recomiendo el teléfono esta película de Netflix que la verdad está bastante bastante buena me parece que es de manufactura coreana o la clásica Ringu el aro pero de la película original de 1994 que se llama justamente Ringu. Créanme que aún hoy en día verla con la luz apagada es escalofriante. No olviden que si les gustó el video suscríbanse a mi canal ahí abajo en el botón rojo que dice suscribirse activen la campanita compartan dejen su like y obviamente todo su amor en un comentario se los agradecería muchísimo. Y por supuesto también síganme en mis otras redes sociales en cada una de ellas hago contenido completamente diferente estamos regalando pases para eventos de gaming estamos haciendo gameplays de videojuegos ahí en Facebook así es que bueno los invito ya casi termino Zelda la ocarina del tiempo este clásico que por supuesto voy a hacer un review ya que lo termine. Y vaya pues si les gustan los videojuegos y todo este rollo tenemos muchas cosas interesantes aquí en el canal y por supuesto también ahí en Facebook muchísimas gracias por ver este video gracias por suscribirse y obviamente por todo su amor ahí en los comentarios yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!